¿Qué hay mi gente bonita de YouTube? ¿Qué hay mi gente bacana de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de AutoCAD. Bueno, pues en esta ocasión les voy a enseñar algo que es muy importante. Si ustedes saben los comandos de las herramientas principales, no importa la versión de AutoCAD que ustedes estén manejando, las van a poder manejar todas. ¿Por qué? Porque los comandos no han cambiado en absolutamente nada. Quizá los sí conocí, quizá la manera en que se ve el AutoCAD se vea diferente a sus versiones. Pero el comando línea siempre va a ser línea. ¿Ok? Es como si ustedes saben manejar una calculadora que les compraron en 1979, que nada más hace sumas, restas, multiplicación y división. Y de repente agarran una calculadora que alguien les regaló en 2017, que tiene 260 funciones. pero 2 más 2, igual, siempre va a ser 4. Esto lo que les quiero decir es que los comandos, si ustedes se lo saben, no van a tener ningún problema. ¿Ok? Igual, otra analogía. Si ustedes aprendieron a andar en bicicleta, en una bicicleta sumamente sencilla, y ahora se dan una vuelta en una bicicleta muy cara de aluminio, con muchas velocidades, etcétera. Lo van a poder hacer. ¿Ok? Porque lo básico lo saben. Bueno. Terminando este pequeño paréntesis. Voy a seleccionar estas líneas, ya les enseñé cómo, y las voy a borrar. Por cierto, también borré el marquito de la hoja, no importa. Bueno, en este video tutorial les quiero enseñar la línea de comandos. ¿Ok? Siento que es muy importante y sobre todo en AutoCAD. Bueno, la línea de comandos, para que ustedes se den una idea, es básicamente los shortcuts de cualquier otro programa. Así de fácil. Los atajos de teclado, como lo llaman en el perfecto castellano. ¿Y qué son estos atajos de comandos? Bueno, pues es ciertas combinaciones de teclas, o en el AutoCAD, una letra o un cierto número de letras para crear el comandos. ¿Ok? Vamos a empezar con la línea. Muy sencillo. Voy a utilizar los íconos de las herramientas de la izquierda. ¿Ok? Bueno, pues, algo que les quiero decir es que no tengan miedo. La ayuda es su amigo. Si ustedes no se saben los comandos, no se saben los comandos. Bueno, obviamente yo ahorita se los voy a decir los más básicos. Pero, no tengan miedo de consultar la ayuda. ¿Ok? La ayuda como la sacan simplemente como todos los programas de Windows, presionando la tecla S1. Se van a Command References, Commands, y aquí desaparece esta montaña. Inmensa montaña de comandos. Dios mío. ¿Qué cantidad de comandos? Son más de 200 comandos. ¿Cuándo me voy a aprender yo esta cantidad de comandos? Ustedes dirán, Dios mío, soy engañado. Me dijeron que era un videotutorial, era un curso sumamente sencillo, y ahora me avientan más de 200 comandos. Bueno. Primero que nada, como les repito, es un videotutorial sumamente sencillo, y no necesitan saberse, primero no necesitan saberse ningún comando para pronto. ¿Por qué? Porque tienen la ayuda, que es deseable. Y segundo, muy importante, no se necesitan los 300 comandos. Se necesitan muy pocos comandos para empezar a hacer las cosas. Entonces, no se asusten. Yo nada más les quiero enseñar la cantidad de comandos que hay, pero no los vamos a utilizar. Bueno. Después del sustazo, viene la cámara. Vamos a utilizar el primer comando, o la primera herramienta. Ok. Línea. La más fácil. Simplemente yo voy a teclear en mi comando. Hay dos maneras de hacerlo. L. Enter. En la línea de comando aquí abajo de la pantalla en el programa, me dice Line Specify First Point. Que es lo que ya me había salido hace rato o en el video anterior, cuando les enseñé el primer comando que íbamos a ver en esta serie de comandos de AutoCAD. Ok. Línea. Entonces, simplemente, aquí lo que hice es como si yo hubiera presionado el icono de la herramienta Line. Línea. Entonces, me pide un primer punto, y me pide un segundo, un tercer punto, etcétera. Todo es igual. Todo es igual. Simplemente aquí, lo que hice fue que invoqué el comando de una manera diferente. Y para terminar, digamos que yo ya quiero terminar aquí. Lo pongo. Enter. Igualito que en el video anterior. Ok. No en el video anterior, en el video donde les enseñé lo de la línea. Ok. Presione CTRL-Z para borrar esto. Otra manera de invocar el comando línea. No he hecho nada. Ok. Escribo en sí el comando completo. Line. Line en inglés es línea. Enter. Igual. Me pido un punto de inicio para empezar a dibujar mi línea. Ok. Le doy clic aquí, le doy clic aquí, le doy clic aquí, le doy clic aquí. Ok. Punto. Para terminar el comando, Enter o Escape. Ahí ya le hice otro tipo. Y eso es todo. Esa es mi famosa la línea de comando. Ok. Voy a seleccionar esto. Y lo voy a borrar. Ya saben cómo. A ver. Vamos a... voy a presionar CTRL-Z para regresar esta cosa que hicimos. Y lo voy a borrar. Pero ahora voy a utilizar Erase. Ok. Vamos a suponer que yo no me acuerdo cómo se llama. cómo invocar el comando. Entonces me voy a F1, Command References, Commands. Y bueno, pues yo sé que es Erase. Entonces, acá arriba, tengo como un índice en donde vienen los comandos ordenados por letra. Entonces me voy a Erase. Acá está. Erase. Se fijan. Me da todo un dato muy importante. Me sale el ícono. Por eso les digo, no subestime su ayuda. El F1 o la ayuda de el programa. Es su amiga. Tenemos el ícono que ya lo vimos. Y luego... Command Line Erase. Ok. Voy a cerrar esto. Entonces, bueno... Yo estoy acá. No tengo seleccionada ninguna... ninguna herramienta. Voy a teclar Erase. Erase. ¡Pum! En la misma línea de comandos, fíjense abajo, me dice Select Objects. Como hace rato. ¿Qué me está diciendo el programa? Bueno... ¿Qué voy a borrar? Bueno, pues selecciono un objeto. Recordar... Bueno, aquí en pantalla están viendo un cuadrado. Esto no es un objeto, ¿eh? Aquí hay cuatro líneas que forman este dibujo. O sea, aquí hay cuatro objetos. Entonces, vamos a suponer que yo quiero borrar esta línea y esta línea. Bueno... Bueno... Selecciono... Y doy Enter... Y se borra. ¿Ok? Lo vuelvo a volver a hacer. Selecciono... Y suprimir. Vamos a hacer otra... Otra línea de comandos. De un... De una herramienta que no hemos visto hasta ahorita. Pero de una vez se las voy a enseñar. Porque así va a ser todo. ¿Ok? Círculo. ¿Ok? Acá, en la parte izquierda de mi programa, podemos ver que tenemos círculo. Si yo le doy click aquí, inicializo la herramienta para hacer círculos. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque en este video tutorial les estoy enseñando los comandos más básicos. ¿Vale? Pero esto es para todo. Aplica para todo en AutoCAD. ¿Ok? Todo se puede teclear. Bueno... Voy a teclear... Círculo. ¡Pum! ¡Pum! Abajo... Me dice... Specify Center Point for Círculo. ¿Ok? Me está pidiendo un punto de inicio. Le doy click. Arrastro el mouse. Vuelvo a dar click. Y ya se me creó... Un... Círculo. Lo voy a volver a repetir. En un video... Posterior... Voy a explicar un poco más... Este... Lo de los círculos. Aquí nada más estamos tocando... Los comandos. ¿Ok? Voy a presionar la click la S1. Círculo. Igual. Voy a... Voy a... Command References. Commands. La C de Círculo. Le doy click. Círculo. Y podemos ver... Command Line. Círculo. Lo que yo ya les había... Comentado. Hay más opciones. Luego... Cuando veamos esa herramienta en particular... Lo vamos a ver. ¿Ok? Perfecto. Pues así es como se... Utiliza la línea de comandos. Yo les recomiendo... Que... Este... Se familiaricen... Con... Eh... Los comandos más... Utilizados... En el AutoCAD. ¿Ok? Luego los vamos a ir viendo... Obviamente... Son los que yo voy a estar tocando... En esta serie de video tutoriales. ¿Ok? Este... Me adelanto... Pues les puedo decir... Definitivamente... Eh... Línea... Círculo... Borrar... Cuadrado... Arco... Elipse... Formas básicas. ¿Ok? Eh... Poliedro... Aquí se llama... Póligo... O sea... ¿Qué es Póligo? Con una... Serie de líneas... ¿No? Con... Polygon... Puedo hacer un triángulo... Puedo hacer... Un pentágono... Un octágono... Lo que sea. Esas son las... Las... Herramientas básicas... ¿No? Este... A lo mejor... Eh... Move... A lo mejor... Array... A lo mejor... Rotate... Este... Scale... Stretch... Eh... Noten algo... Eh... Si yo... Le paso... Sobre... Mi herramienta... En la parte izquierda... De mi pantalla... El mouse... Sin... Eh... Hacer nada... Me da... El nombre... De la herramienta... ¿Ok? Por ejemplo... Polygon... Vamos a hacer un... Un ejemplo... Vamos a suponer... Que yo no me supiera... Cuál es el comando... Para empezar... A dibujar... Un polígono... ¿Vale? Podría... Yo... Darle click... Aquí... En polígono... Y simplemente... Empezar a dibujar... Mi polígono... Que es muy válido... Pero si yo quiero ir más allá... Y me quiero empezar a familiarizar... Con... Lo que les comento... Con las líneas de comandos... Puedo agarrar una... Un lápiz... Y un pedazo de papel... Y empezar a... A... Poner línea... Line... Cuál es el shortcut... O cuál es la línea de comandos... Bueno... L... O line... Cuál es la línea de comandos de círculo... Bueno... Círculo... Cuál es la línea de comandos de erase... Bueno... Pues es erase... Y así... Irme... Irme familiarizando... Con... Con las... Con los comandos... ¿Ok? Vamos a suponer... Que yo quiero hacer un... Este... Un polígono... ¿Ok? Un polígono... Y no me sé... El... El shortcut... La línea de comandos... Bueno... Voy a hacer un experimento... Le di... Al mouse... Aquí encima de mi herramienta... Polygon... Y le dice que este es... Sale una pequeña ventanita... No sé si se acuerdan saben en el video... Que dice Polygon... Bueno... Voy a teclear... A ver qué pasa... Polygon... Sí lo aceptó... Miren qué chistoso... Aquí me dice... Ingrese... El número de lados... De este polígono... Vamos a suponer... Que yo quiero hacer un octágono... Me voy a poner ocho... A ver qué pasa... Ya me hizo un polígono... Ok... Le tuve que dar varias opciones ahí... Ahorita no lo vamos a tocar... Esto lo voy a tocar más... Profundamente... En otro bludo... Ok... Vamos a contar los... Los... Lados de este polígono... A ver... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Lados... Ok... Pues sí lo hizo... Lo seleccioné... Lo voy a borrar... Voy a volver a... Ejecutar ese mismo... Comando... Yo ya les comenté... Cuando... Vuelvan... Vuelvan a ejecutar el mismo comando... No lo necesitan teclear... Ni tienen que... Eh... Volver a darle click en el icono... Simplemente presionan la tecla... Enter... Y se repite el último comando... En este caso... Polygon... Le dices... Ah... Erase... Perdón... Si lo borré... Lo borré... Entonces... El último comando... Es... Este... Borrar... Entonces... Voy a seleccionar... Polygon... Y... Ahora... Polygon Enter... Ahora... Me dice... Ingrese... Número de lados... Ok... Bueno... A ver... Voy a ingresar tres... A ver qué pasa... Ahí está... Ahí está... Mi bonito... Triángulo... Y bueno... Pues esta es una manera... Que les recomiendo... Eh... De... Empezar a familiarizarse con... Los comandos más utilizados... Ok... Eh... Pueden... Irse a la ayuda... Les digo... No tengan miedo... De la ayuda... Ya les dije... Como... F1... Eh... Comandos... Ahí les va a salir todo... O... Esta manera... Muy sencilla... Y muy... Muy agradable... De... Empezarme a familiarizar... Con el programa... Que simplemente... Poner mi... 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 Puntero de mouse... Sobre... La herramienta... Que me interesa... Y... Eh... Anotar... O memorizar... El nombre... Spline... Por ejemplo... En este caso... O... El que ya vimos... Etcétera... ¿No? Line... Y listo... Así de sencillo... Ya me... Explayé demasiado... No quería hacer un video tan largo... Pero bueno... Ya le pasé... Ya les pasé por ahí... Uno que otro tip extra... Unos bonus tips... Llamémosle así... Por favor... Si les gustó el video tutorial... Comenten... Como siempre... Si les gustó el video tutorial... Por favor... Suscríbanse... Si les gustó el video tutorial... Por favor... Denle pulgarzo de arriba... No saben... Como me cuesta... Hacer este video... Bye bye...